No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que me has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol ni las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío, estoy. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor. Pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir. Más feria con abrazarte, conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada. Yo no tengo valida de mi vida. Soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No sé si tenga amor la eternidad. No sé si tenga amor la eternidad.